Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta charla que lleva el título Fratelli Tutti, amistad social, una propuesta valiente. El pasado 3 de octubre, el Papa Francisco firmó en Asís la carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Una carta que ha sido un verdadero regalo para todos los cristianos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo con la pandemia y que ha sacado lo mejor de nosotros, la solidaridad y el deseo fraterno de ayudarnos mutuamente. Mediante Fratelli Tutti, el Santo Padre nos invita a reconocernos los unos a los otros como hijos e hijas de Dios y en consecuencia es un clamor para poner en práctica la fraternidad y la amistad social como herramientas para poder reconstruir un mundo tan golpeado y herido como el que ahora tenemos. En siete capítulos, el Papa comparte las claves para recuperar y restaurar lo más intrínseco a los hombres, la dignidad humana, nuestra sociabilidad y el deseo de buscar el bien común para todos. Para comprender mejor el contenido de Fratelli Tutti, a través de esta charla contamos con Juan Carlos de la Riva. Juan Carlos de la Riva es religioso, escolario, nacido en Bilbao, educador y pastoralista. Ha trabajado como coordinador pastoral en diversos colegios de la provincia, Escuelas Pías de Maus y también en Venezuela. Actualmente desarrolla su trabajo pastoral directo en el Colegio Calasar de Vitoria Gasteiz y en el Movimiento Calasar, tanto a nivel local como de asesor en su red mundial. Desde hace cinco años, coordina la revista de Pastoral Juvenil, proyecto especializado en el Colegio Calasar, que afronta su nueva etapa como red pastoral juvenil. Juan Carlos nos cuenta que con ella disfruta de la riqueza de la Iglesia en España y en América y de la vitalidad de los jóvenes del mundo. Y en ella aprende a discernir lo mejor para estos tiempos tan necesitados de un cambio hacia el amor completo, en el que los jóvenes tienen mucha profecía que aportar. Palabras de Juan Carlos Disfruto y aprendo de ellos y ellas. Los acompaño en sus caminares y en sus aciertos. Y les intento transmitir lo bueno de ser amigo o amiga para siempre de Jesús. La vida me ha enseñado a tener paciencia y a mantener la ilusión del sembrador, que sueña con una gran cosecha de trigo para el pan del mundo y sigue sembrando en todos los terrenos, siempre con esperanza. También voy aprendiendo a ser oveja, para poder luego ser pastor que revivía mi encuentro con el buen pastor. Pedimos al Señor que abra nuestra mente y corazón para acudir su mensaje a través de las palabras de Juan Carlos a quien sea el micrófono y agradecemos de antemano por aceptar compartir este rato con nosotros. Muchas gracias Juan Carlos. Y nada, a vosotros y a vosotras, bueno, un gusto estar aquí, un gusto haber aceptado esta propuesta, que pues me ha venido muy bien, la verdad, porque siempre que te toca preparar algo para otras personas, pues te preparas un poco, buscas algo por ahí y la verdad que he pasado ratillos muy agradables preparando esta charlita que espero que nos pueda servir para profundizar un poquito más en esta encíclica y en todo el pensamiento de Francisco. Así que agradecido estoy yo por la oportunidad de sentarme para poner ordenadamente algunas ideas, ¿de acuerdo? Y han sido bastante similares porque al final me han salido muchas diapositivas que no sé si nos dará tiempo a compartir todas, pero que ojalá que nos ayuden. De todas maneras, me podéis parar cuando queráis, estamos en familia, la distancia es bastante, sin embargo somos poquita gente y podemos participar y intervenir cuando queráis, ¿de acuerdo? con toda libertad de hijos de Dios que tenemos. Bueno, me preguntaba yo dónde poner el foco y entendía que no interesa resumir, ¿no? Pues la cíclica está ahí, la fraternitud y es un poquito larga quizá para los jóvenes, desde luego, bastante larga, ¿no? Doscientos ochenta y pico números, pero ahí está, se entiende muy bien, o sea, habla por sí sola, no necesitaría que yo tuviera que resumirla o explicarla, ¿no? Luego, si queréis materiales para trabajarla con jóvenes o con grupos de comunidades, pues empieza a haber en las redes materiales lo suficientes, ¿no? Yo os recomiendo aquí, por empezar descartando este tema de la divulgación, pues este canal de YouTube, José Antonio Cinco Pañez, tiene un canal de animaciones que es bastante interesante y que ha prometido sacar nueve vídeos sobre los ocho capítulos más la introducción que tiene la encíclica. Y de momento creo que ha sacado cuatro y están muy bien, ahí sí tendréis un buen material para jóvenes y para la gente de comunidades, ¿no? Y luego, hay un vídeo muy chulo que seguro que ya habéis visto, el de la presentación oficial de la encíclica, que es la foto esa del medio, y va a haber, que todavía no lo hay, va a haber un número de la revista que animo, que coordino, y que es ese que está ahí, que ya tiene portada, porque todavía está en las marcas. ¿De acuerdo? Entonces, pues creo que no sé, mi objetivo no sería tanto resumir o concentrar un poquito el mensaje que ya está ahí muy claro, ¿no? Me gustaría tener otro objetivo, si os parece. Sería entender un poco a Francisco desde dónde está escribiendo esta encíclica, desde dónde lo hace. Son un poco las claves de ese pensamiento social de Francisco, que me parece muy bueno, que me parece extraordinariamente actual, y que me parece que necesita ser divulgado también, y ser extendido, ¿no? Por eso ponía ahí, pues intentar entender para extenderlo, para que cada quien de nosotros podamos ser sujetos transmisores de un pensamiento muy claro que este hombre está proponiendo a la Iglesia, y en este caso no solo a la Iglesia, sino también a alguno de él. Porque él dice que está encíclica, es para todo lo que quiera leerla, y todo el que sienta que él es un ser humano capaz de vibrar ante un mensaje de fraternidad como este, ¿no? No es que yo quiera defender a Francisco, pero también es cierto que a Francisco le han salido enemigos, ¿no? Enemigos fuera de la Iglesia, y más enemigos dentro de la Iglesia. Creo que fuera de la Iglesia ganaba adeptos, y ya acercaba a la Iglesia a algunas personas, y quizá dentro de la Iglesia, pues le han salido algunos críticos, ¿no? Vamos a llamarlos así, hermanos que ponen en alguna cuestión cosas de su magisterio o de sus reformas, ¿no? Entonces, pues siempre hay gente que destaca que es demasiado revolucionario, o qué sé yo, o que no es suficientemente apoyado en la Escritura o en el magisterio de la Iglesia y tal. Algunos incluso le llegan a llamar como mixta o masó, o cosas así, un poco peores, ¿no? Y también tiene críticas por el otro lado, de gente que dice, oh, pues parece que parecía que iba a renovar el botón, pero no termina de ordenar a la mujer, gente que quería o querría que fuera más despacio o más rápida la cosa, y a lo mejor Francisco va despacio en algunas reformas que está haciendo, ¿no? En cualquier caso, no soy yo quien para defenderlo. No soy más que un pastoralista de base, de colegio, como muchos de vosotros, y no, este, tenga yo aquí doctrina especial para defender al Papa, ¿quién soy yo para defender al Papa, no? Creo que él mismo se defiende a sí mismo y a lo mejor hoy mi idea también era compartir pues cómo él se va explicando, ¿no? Cómo él se va explicando ante quien le pregunta, bien sea del lado más tradicional o conservador de la Iglesia, o bien sea del lado más renovador o reformista de la Iglesia, cómo él se explica, cómo él explica lo que está haciendo, que creo que merece la pena escuchar. Hay como dos maneras de entender la Iglesia. Son muy antiguas las dos. La de casta meretris, ¿no? Es decir, joe, ahí se están dando de tortas, porque fíjate, le están explicando, hay como pelea, hay no sé qué. Uno puede leer que en la Iglesia hay conflicto y decir, pues la Iglesia es una prostituta casta, pero prostituta es una expresión de San Ambrosio, pero Francisco nunca ha usado esa expresión, nunca la ha usado él. Él no habla de que la Iglesia sea un desastre o esté echada un niño, no. Él usa otra, que también es muy antigua, es del siglo III, la expresión misterio lune. La Iglesia tiene el misterio de la luna, de que cuando quiere brillar con luz propia, la guía, pero cuando es capaz de reflejar la luz del sol, siendo luna, entonces sí, entonces se convierte en la Iglesia que transmite al mundo, pues eso, la energía del Espíritu y su transformación, ¿no? Ahí lo explica un poco a su modo, cuando la Iglesia es autorreferencial o cuando la Iglesia, a quien está reflejando es a Jesús y el Evangelio, ¿no? Jesús y el Evangelio. Esa es la propuesta un poco de Francisco y entonces supera un poco eso de los conflictos, ¿no? Además que el tema de hoy, de la amistad social, es toda una doctrina de cómo superar los conflictos. Lo que está proponiendo Francisco en la Fratelli Tutti es toda una metodología de cómo avanzar en los conflictos, asumiendo la realidad conflictiva de todas las realidades humanas, la Iglesia entre los tres. Bueno, en Fratelli Tutti tenemos el Francisco que era ya Bergoglio, ¿no? Dicen que esta doctrina que acaba de publicar es la que ya venía él madurando, siendo arjobispo en Argentina. es un poco el Bergoglio que ya tenía su tradición, ¿no? Así como la Laudato Si sobre la conversión ecológica era un tema que él nunca había abordado, nunca se había metido con la Laudato Si, con la ecología directo, y él habla de que yo tuve una conversión ecológica, ya siendo papá, él habla de que me convirtió en patriarca ortodoxo y sus conversaciones con él, me convirtió ir en un barquito a ver un árbol ahí plantado en mitad del mar, preguntar que quién ha plantado un árbol en mitad del mar y que me contesten no padres, que aquí había una isla que ya no existe. o conocer que el jefe de no sé qué isla del Pacífico está comprando kilómetros de la isla de Samoa porque tiene que llevar a su gente allá porque su isla seguramente quede cubierta por las aguas en 20 años. Él dice que tomando contacto con esas realidades pues hice mi conversión ecológica, ¿no? En cambio, el contacto con los pobres ya lo traía de antes, ¿no? Ya lo traía desde sus etapas muy anteriores, ¿no? Su alusión a la doctrina social ya la vimos un poquito bastante e importantemente desarrollada en la Evangelii Jaudin, en la primera que escribió. Y ahí hay algunos puntos como esos dos que citó que ya estaban apuntando a una doctrina social. Pero quizá estos años de maduración como Papa le han llevado ahora a hacer ya una presentación madura de su pensamiento social en continuidad con la doctrina social de la Iglesia como leemos. Sabéis que al Papa no le gustan las recetas. El Papa sí hay propuestas en esta encíclica pero no le gustan las recetas. A lo que le gusta al Papa normalmente es poner a la gente a pensar. Él dice yo no quiero sustituir a las conciencias de las personas. Yo quiero que la gente se ponga a pensar cómo está el mundo y qué hacemos con él. En ese sentido esta encíclica tiene tanto más que de propuestas de contenido de oye tenemos que hacer qué sé yo una renta social básica para los pobres. Más que propuestas de contenido tiene propuestas metodológicas propuestas de cómo salir de los atascos. Cuando habla de amistad él está proponiendo que si somos amigos vamos a saber solucionar los problemas como lo hacen los amigos. Como lo hacen los que se sienten cuadrillas. Y me ha servido de mucho leer este librito azul que está impuesto. No sé si lo conocéis o lo habéis leído. Este salió después de la encíclica se llama Soñimos Juntos y es fruto de unas entrevistas y unos diálogos que este Auster no sé cuántos de Iberleig o algo así un periodista hizo con Francisco. ¿Por qué me ha gustado? Os lo recomiendo de verdad si no lo conocéis pues porque explica sus ideas de artisco pero las va elaborando con su experiencia vital con su recorrido vital. Eso es muy bonito hace que sea un libro pues más entrañable más desde dentro más desde lo profundo de un corazón apasionado como es el de y que ofrece su experiencia que la quiera escuchar sin ánimo de imponer doctrina como pueda ser una encíclica sino con ánimo de compartir y de hacerse entender pues lo recomiendo de verdad a mí desde luego estos días me ha ayudado mientras estaba esperando cuatro horas en urgencia a que me sacasen esto ahí me lo pusieran bien pues me la leí porque me ha ayudado mucho ¿Cuál es el esquema que yo os propongo para este rato? Vuelvo a repetir que cuando queráis me paráis pero yo voy a preguntar y son cinco cosas primero deciros dónde sale lo de la amistad social dentro de la fraternitud segundo contaros cómo enlaza esto con la tradición de la iglesia para que veamos que de revolucionario tiene poco o por lo menos enlaza con bastante de la tradición de la iglesia que veamos también su enlace con la antropología actual voy a meterme un poquito en terrenos filosóficos no sé si a algunos se le hará más de esa parte pero sí me parece que un hombre que tiene la pretensión porque es argentino y tiene la voy a llamarle el orgullo de los argentinos ¿no? este ha salido a la palestra para hablarle a toda la humanidad no quiere hablar solo de la iglesia él se ha considerado capaz de decirle algo a cualquier ser humano que quiera escucharle ¿no? este mismo periodista del que os he hablado es el que cuando hizo aquella exposición en la sala en la plaza de San Pedro y Solito en mitad del confinamiento que todos recordamos tanto este es el que describió al Papa como diciendo este es el capitán de un barco en mitad de la tempestad se ha subido al timón lo ha agarrado y ha dicho aquí hay tempestad y aquí hace falta alguien que siga llevando el timón y muchos vamos van reconociendo el liderazgo ético de este hombre el liderazgo ético por eso me parecía también importante hablar de antropología desde donde que son solo ocurrencias que a un niño también se le puede ocurrir porque yo a un niño de quinto de primaria el otro día le pregunté oye las vacunas que te parecería cuando se encuentre la vacuna te parecería bien que los ricos nos la guardásemos y a los pobres no les dieramos nada y el niño que sabe contestar sabe decir que todos somos hermanos y que por tanto una vacuna no tenía que estar puesta ya en Europa pago poniéndose y nada en los demás sitios no puede ser eso bueno pues esto que podríamos aplicar el foco a Francisco y decir Francisco está diciendo las cosas de los niños o está diciendo cosas que la antropología actual está sosteniendo o alguna antropología actual por lo menos por ahí me voy a dedicar a algún ejemplo y luego quería hablar también de conceptos enlace en el concepto 6 con los que enlaza directamente la amistad social y al final pero muy brevemente porque creo que no es lo más importante de la Fratelli Tutti de las propuestas que hace ¿vale? este es mi menú mi menú si algún tema os pedís que me lo salten o queréis que te lo pedís más me lo voy a decir ¿vale? vamos con el primero el tema de dónde está la amistad social en Fratelli Tutti primero que está en el subtítulo ¿no? es una encíclica sobre la fraternidad y la amistad social por lo tanto es un tema transversal habla de muchísimas cosas la Fratelli Tutti ahí tenéis una sopa de letras bastante potente ¿no? de todo eso habla la Fratelli Tutti pero yo he querido destacar o subrayar este concepto de amistad social por encima de otros me parece el más sugerente al principio lo cogí porque yo soy de la pastora juvenil como aquí algunos y dije pues esto es el amigo va bien para los jóvenes ¿no? entonces el amigo siempre les digo que son ellos los que nos enseñan a los adultos lo que es la amistad que parece que cuando somos ya mayores se nos olvida aquello que fuimos de adolescentes pero cuando he profundizado más me parece que es uno de los términos más jugosos y que más definen lo que está haciendo este hombre tanto con la Iglesia como con el mundo en sus propuestas está vinculada la palabra fraternidad de alguna manera la explica ¿no? explica fraternidad la vamos a entender como amistad social es un concepto que ya tenía en la Argentina y luego dentro de la encíclica hay un capítulo específico donde ya lo titula así diálogo y amistad social en el capítulo 6 en concreto de los 8 que tiene el sexto desarrolla este capítulo y yo lo entiendo como un capítulo formal procedimental lo que os decía antes aquí no hay propuestas concretas aquí nos está hablando de por dónde llegaremos a las soluciones que tenemos que utilizar sabéis que él hablará de discernimiento muchísimo y también va a hablar de diálogo el diálogo de los antros vamos con la ubicando un poco más en concreto sabéis que también este triple esquema es ya un clásico de Francisco lo ha puesto en varios sitios en la Evangelia Caudium lo puso nosotros siempre lo hemos llamado desde la revisión de vida el ver, juznar y actuar él ha usado otras palabras para hablar de este mismo concepto reconocer interpretar y elegir por ejemplo el curso en la Evangelia Caudium le da un matiz un poquito más si quieres espiritual a la cosa y en otros sitios él habla por ejemplo en este librito del austero del periodista él habla de contemplar no es una mirada cualquiera es una mirada contemplativa sobre la realidad luego discernir con todo lo que se conlleva todo el bagaje de un jesuita que aprende de San Ignacio todo lo que es el discernimiento espiritual y también el discernimiento colectivo y proponer porque aquí no se impone nada sino que todo se propone bueno pues en este triple esquema yo he hecho un análisis de un poco de la encíclica en su totalidad ¿no? y veo que esta parte de diálogo donde habla más de diálogo y de sinodalidad parece como una herramienta como un criterio para juzgar ¿no? un criterio para juzgar y luego ya veis saldrán proposiciones saldrán propuestas de ese diálogo vamos a juzgar con criterios y vamos a dialogar con mormanos mirándonos en las diferentes escrituras en el ver hay un primer capítulo de la encíclica que habla de trece amenazas ¿no? habla de los lugares oscuros del mundo oscuro del mundo cerrado y habla de trece amenazas que ahora mismo está apareciendo a la humanidad y en el último apartado en casi todos los demás capítulos aparecen las propuestas un poquito puesto puesto más en la grilla ya los ocho capítulos tal cual están yo los he dividido así he visto que el primero va de contemplar las oscuridades de nuestro mundo aunque también luego en otros capítulos que habla de la paz de la política o de los migrantes que tiene el capítulo cuarto dedicado a ellos o el último que habla de las religiones en cualquiera de esos cuatro capítulos también hay un poquito de contemplar también hay un poquito de ser de ser primero pero el discernir yo lo he visto en el capítulo dos cuando habla ya del buen samaritano nos habla de esa iluminación evangélica esa iluminación bíblica que siempre hemos buscado cuando hacíamos la metodología de ver el tiempo para actuar lo he visto en el capítulo tres que habla de pensar y gestar un mundo abierto porque ahí habla de ahí hace un resumen de su antropología de la que luego voy a hablar un poquito más en el capítulo tres hay una verdadera síntesis de lo que para él es la antropología de la dignidad humana que la entiende teológicamente desde Dios pero también desde las categorías más humanas y luego el capítulo seis que os he comentado que habla del diálogo y de la amistad social entonces por ubicarlo más ahí en el capítulo sexto ¿de acuerdo? y resumo muy brevemente el capítulo sexto porque ya os he dicho que mi intención no era resumir pero bueno por decir algo de ese capítulo sexto que es muy chulo en sí primero nos habla del diálogo como estrategia dice que a veces los medios de comunicación hacen muchos monólogos se escuchan a sí mismos esta dispersión de medios que tenemos ahora con las redes y los internets es peor todavía porque cada uno escucha al que quiere escuchar y cada más que a ese y que por tanto se necesita la humanidad ahora unos héroes que rompan esa dinámica de no escucharse esa lógica de no escuchar a los demás que a veces oscila entre la indiferencia que es un tema muy de Francisco y la violencia que también es algo que en este en este típico va a destacar en el segundo apartado habla de que tenemos que construir en común con el ejemplo de las ciencias las ciencias ahora mismo son interdisciplinares se escuchan a sí mismos los científicos ningún científico dice algo sin leerse todo que han publicado sobre ese tema todos los demás entonces si en las ciencias se está haciendo un diálogo enriquecedor de diferentes opiniones ¿por qué no lo hacemos para todo? ¿por qué no lo hacemos para el mundo? bien los medios de comunicación nos podían ayudar en el tercer apartado fundamento de los consensos nos habla de que los consensos no son simplemente ahora lo que diga la mayoría no el consenso es una cosa muy profunda muy profunda que tiene que recurrir a criterios muy profundos de la naturaleza humana que no se pueden poner en discusión la dignidad humana no se puede poner en discusión por ejemplo en la utilización del otro no se puede poner en discusión eso en ningún consenso posible cuidado con los consensos superficiales donde triunfa la lógica de la mayoría donde triunfa la lógica de que se impone en los medios y hace pasar por verdad lo que no lo es cuidado porque él habla de unos consensos que se fundamentan en la dignidad humana el siguiente puntito el azul es consenso y la verdad es más profundo sobre esto mismo él dice a ver la verdad no se construye por consenso la verdad no es lo que entre todos decidamos eso no es la verdad la verdad tiene su esencia la verdad está ahí la verdad es la esencia del amor de Dios y la esencia de la capacidad de amar del ser humano pero es cierto que el diálogo puede ser la herramienta con la que lleguen muchas personas o todos a la verdad el diálogo puede ser como que la de nadie entonces desde ahí la valoración del diálogo no es que niegue que hay unas verdades teológicas que las sabemos por revelación no es que niegue que hay unas verdades antropológicas que las sabemos desde la divina humana es que a la misma verdad se puede llegar también con un diálogo si en el diálogo somos lo suficientemente profundos para llegar hasta el fondo de las cuestiones de eso habla este puntito que es muy jugoso luego desde ahí pues se va diciendo que le quiere no he pasado una cultura del encuentro la palabra encuentro muy importante hablará del gusto de reconocer al otro como diferente y que no hace falta que deje de ser diferente de mí para caminar junto a él y hablará al final de este apartado de la amistad social hablará de una cualidad muy bonita y muy simpática que dice oye seamos amables seamos amables la amabilidad parece que es una tontería pero no es tan tontería vale pues de eso va este capítulo 6 que habla de la amistad social pero ahí lo tenéis y él lo dice mucho mejor que yo también habla de la amistad social en otros puntitos de la artística por ejemplo en el 7 cuando habla de la paz pues cita a los mismos latinoamericanos cuando nos hablan de escuchar la cercanía que nos hace amigos hablan de los amigos de ser amigos de los pobres en vista social entendida como ser amigos de los pobres o en el mismo capítulo 7 donde explica un poco sobre la amistad social otra vez y cita uno de sus principios la unidad es superior al conflicto podemos vernos peleados esta va a ser la tesis básica de como entiende el diálogo francisco podemos estar peleados en decir cosas que parancan contraposiciones que no se pueden poner de acuerdo nunca pero si entramos le damos tiempo cariño y vamos con esa nobleza para intentar entendernos y haremos a una síntesis superior que nos va a sorprender eso va a ser su principio la unidad es superior al conflicto por mucho que nos peleemos podemos llegar a una unidad que es superior y que nos la regala Dios como gracia muchas veces este tema es uno de los importantes de la charla también respondiendo a esa pregunta de si francisco es revolucionario pues mira francisco le tiene mucho cariño a los santos padres en especial a los del siglo IV bueno tiene mucho cariño a uno del siglo VII que es este veda el venerable porque ya con 17 años escuchó como este hombre comentaba el evangelio donde Jesús le hace seguidor a Mateo el cobrador de impuestos y dice le miró con misericordia y le eligió y dice que esa frase pues lo miró con misericordia como diciendo que pobre mundo pero le eligió dice que él sintió que ese tenía que ser el lema luego lo usó como su lema de arzobispo y ahora lo tiene el lema de papa misericordial es un verbo que seguro que le habéis oído usar misericordial y que también esta propuesta social que él tiene es una palabra importante mirar con misericordia un corazón que siente junto al otro entonces esto viene ya de vera en general en siglos del tiempo no sabemos mucho de él pero ahí está pero de los del siglo IV cogen muchas cosas por ejemplo de San Juan Crisóstomo en el siglo IV en el siglo IV hay cuatro grandes padres uno es este y de él habla de oye por ejemplo cuando Crisóstomo estaba comentando la parábola del rico pulón y el pobre Lázaro habla de que el dinero gobierna y lo que tenía que hacer el dinero es servir el dinero está hecho para servir a los demás no para morir a los demás habla entonces este santo ya del destino común de los bienes creados mira fijaos que frase no compartir con los pobres los propios bienes es robarles quitarles la vida no son nuestros bienes que tenemos sino suyos nuestros bienes son en realidad de los pobres todo dice lo dice San Juan Crisóstomo y él lo propone él dice es un sabio de la antigüedad está hablando a no creyentes también por eso no cita que era el acto mismo de los restos dice que era un santo de la antigüedad un sabio de la antigüedad otro que cita es Basilio Magno Basilio de Cesaré otro otro hombre santo de estos este tiene unas homilías sobre la creación muy bonitas se llamaban el Eptamerón y en esas homilías sobre la creación se basó para hablar de su conversión ecológica lo cita a Basilio Magno y dice que tiene una visión Basilio Magno muy ecologista muy del siglo XXI porque ya él hablaba de destacar que todo tiene que ir unido la creación y los pobres y las relaciones que establecemos en la política que todo tiene que estar integrado ya de eso hablaba este hombre en el siglo IV entonces pues bueno se inspira también este Francisco otro del cual se inspira es de San Ambrosio de Milán San Ambrosio de Milán disculpadme San Ambrosio de Milán de San Ambrosio va a citar tres cosas va a citar el énfasis que pone a que los pobres queden integrados en la comunidad y no los den por fuera que estén integrados con uno más esto lo lo exige como el obispo de Milán que era de San Ambrosio dirá también el tema el mismo tema que ha dicho el primero de los que quitar que es que tienes una riqueza que no es tuya es de todos es pública tú eres el guardián de la riqueza no es un dueño no eres el señor tú que escondes el oro bajo la tierra eres su servidor no es un uno hay idea interesante sobre el uso responsable del capital hoy en día y también de San Ambrosio va a coger la crítica al lujo la crítica al lujo seguro que él avisó a Ibar para hablar muchas veces de nuestra mundanidad y de proponer como lo hace en la laudato si la sobriedad esa propuesta que nos invita también a hacer la conciencia ecológica actual de que no podemos tener un gasto creo que ahora en Vitoria necesitaríamos hay unas webs por ahí que calculan cuantos planetas necesitaríamos si todos consumieran lo que tú consumes hay webs que te lo dicen me parece que ahora Vitoria está por los dos planetas le explicamos hay mil países que están peor pero no está nada no está nada bueno pues de esto se está bebiendo Papa Francisco también hay cita a San Agustín de Ipona no estoy leyendo todo lo que pone por ahí luego os lo paso si queréis a los que queráis lo colgamos en la página de la diócesis pero de Agustín de Ipona absorbe todo el tema de la misericordia de acercarse a las personas con misericordia y eso es lo contrario de una palabra que también me usa mucho que es la indiferencia lo contrario de la misericordia es esta indiferencia globalizada en la que estamos hoy en día también de la pena de muerte dice cosas este Agustín de Ipona él las va a recoger también cita Juan XXIII bastantes veces cuando cita a propósito de la iglesia de los pobres lo cita a propósito de la guerra como medio absurdo para resarcir derecho violado que no es medio apto cita Pablo VI que también tiene intervención sobre la iglesia de los pobres y una de las cosas que le han criticado a Francisco de esta antíblica cosa parece que pone en cuestión la propiedad privada hay un puntito por ahí que parece que pone en cuestión la propiedad privada entonces es comunista primero que hay que decir que no la pone en cuestión sino que la supedicta él dice no, no, puede haber propiedad privada tranquilamente pero debe estar supedictada al bien común debe estar supedictada bajo el principio del derecho universal de los bienes creados la creación es para todos y no para los pobres eso es el criterio desde donde se debe marcar la propiedad privada y eso ya ha estado en Pablo VI ya estaba en Pablo VI del audio que después también coge cosas de Platicano II y también coge cosas de Pablo II era tiene también una doctrina social bien sólida y que Francisco ha desarrollado y está en total continuidad con la doctrina social a Pablo II o sea que diga que Francisco no sé me parece que se invoca ojalá los sectores tradicionales que critican al Papa fueran tan tradicional como estos citados aquí como esta tradición de la Iglesia que es muy rica en cuanto a doctrina social avanza vamos al punto 3 que es el de con qué antropologías se maneja Francisco ahí he puesto como 3 3 bolitas que un poco describiría esto está tomado de Carlos Barlet que es un profesor de la Universidad de Justo que fue mi profesor y que le quiero mucho y que habla de bueno engloba o hace grupos de antropologías de ciertas visiones del ser humano y las distribuye como en 3 grandes grupos los humanismos que empieza en el renacimiento pero bueno el humanismo filosófico como tal empieza en siglo XX luego los anti-humanismos que también subtenen en el siglo XX y luego los últimos años del siglo XX y del siglo XXI unos humanismos renovados con los que podíamos identificar a Francisco humanismos renovados vamos a hablar un poquito de esto si alguna cosa no se entiende me paráis si me preguntas ¿vale? evidentemente un humanismo ¿qué es? pues un humanismo es decir que el ser humano tiene una dignidad incuestionable que rentable eso es ser humanista y que hay una fe en que el ser humano con su racionalidad puede descubrir esa dignidad y la puede mantener y puede basar una ética en ese descubrimiento de la dignidad suprema del ser humano ¿no? que puede vincular con procesos democráticos el humanismo siempre he estado vinculados a versiones un poquito democráticas del diálogo y tal que tienen esperanza en el progreso del ser humano tienen esperanza en el ser humano que no es un desastre que no es una mala bestia que podrá cubrir cumplir sus sueños de humanidad reconciliada y feliz que creen un poco en la ciencia y en su progreso etc bueno esos son los humanistas ¿no? ahí hay algunos nombres de los humanistas que han ido en la historia y los distribuye como un cuerpo por los esencialistas y dicen bueno es que el ser humano tiene esta naturaleza tiene esta esencia esto ser humano es esto ¿no? esto Tiles nos han dicho para ellos ¿qué era la esencia en el ser humano? una esencia un poco estatal y luego han habido otros humanistas más románticos poéticos no sé cómo llamarlos existencialistas historicistas vitalistas que han hablado de una esencia no fijada sino que se construye en la historia de la propia vida ¿no? una libertad han subrayado sobre todo el elemento de la libertad del ser humano y cómo el ser humano despliega su potencialidad en esas decisiones que va tomando la cosa han dicho un humanismo pero basado en la libertad más que en la esencia bien Juan Pablo II fue un gran humanista aparte de Santo ¿no? fue un gran humanista podríamos encasillarlo en esta corriente del personalismo de Emanuel Munier francés es el 20 y aquí tuvimos a Carlos Díaz o tenemos a Carlos Díaz que ha desplegado también su su pensamiento ¿no? su manera de entender el humanismo pero frente a estos humanistas han surgido el siguiente los anti-humanistas los anti-humanistas que han destruido de alguna manera la concepción del ser humano y la han relegado la han relegado han dicho que el ser humano no el Papa remete contra los anti-humanismos en esta carta remete contra ellos y dice pues que no puede ser hay unos anti-humanismos científicistas que reducen al ser humano a una máquina con un animal único esto está muy popularizado esto está más popularizado de lo que pensamos el de decir el ser humano pues a un animal más a veces con mucha facilidad se habla de los derechos del perro y te lo saca en un periódico un señor que tiene un perro y no hay que hacerlo no voy a decir yo que hay que hacerlo pero bueno cuantos niños dejamos morir de hambre parece que somos un animal más de toda esta esta azarosa la casualidad en la que estamos pues era el fundamento de nuestra dignidad que era un poco un entredicho entonces ahí hay como una especie de ahí hay unos nombres algunos han sido hasta yo diría que peligrosos es que Dawkins hace unas teorías en su libro El gen egoísta que dice que no si lo propio de las genéticas es egoísta lo único que quiere un gen es reproducirse a sí mismo entonces pues casi casi podríamos justificar ahí miles de cosas las eugenesias y otras cosas y luego hay otros antihumanistas que son de carácter estructuralista el más exponente más fuerte es Foucault que es el que viene a decir mira el hombre es un producto del sistema el hombre no dirige la historia el hombre es más bien subíctima hay unos leyes unos sistemas unas estructuras que son los que le hacen a los hombres y no y no es el que dirige su barca por decir luego ha habido otros antihumanismos más suaves más suaves que han querido lo llama Carlos Berlerín de descentramiento estos humanismos han querido poner el foco del ser humano fuera del ser humano por ejemplo Darwin lo va a poner pues en la evolución mira los niños son bonitos y procedemos de o Freud que va a sospechar de que mira tú pensabas que gobernabas tu vida y que eres consciente de todo pero tienes ahí un inconsciente que en realidad pesa más de lo que parece Marx es el que iba a decir mira aquí todo se mueve por las leyes de las infraestructuras las superestructuras ideológicas y todo lo que quieras son fruto de una ley es muy de muy de economía están en la infraestructura ¿no? recordáis ponían eran los maestros de la sospecha que nos hicieron pensar que los seres humanos no conocíamos nuestras propias vidas y luego había algunos todavía más suaves Heidegger que le va a decir que no el ser el ser humano se tiene que dejar pastorear es pastor del ser ¿no? él lo hablaba mucho del ser Zubiri es el que dice no es la realidad el ser humano es ante la realidad y en su respuesta a ella como se hace ser humano luego hablamos un poquito de él Levinas es el otro es que no se hacen humanos nosotros no nos atorgamos a nosotros mismos esta esencia es cuando entramos en contacto con el rostro concreto del otro cuando nos forjamos nuestro propio ser de nuestra esencia ¿no? de estos Zubiri y Levinas se iba a beber Francisco de estos Zubiri y Levinas incluso hay algunos teólogos de la liberación que hicieron también una especie de de antihumanismo de descentramiento como diciendo aquí hemos vivido del humanismo europeo ya es hora son escritores latinoamericanos ya es hora de que empecemos a hacer un humanismo descentrado de ser humano como lo entienden en Europa y desde las periferias se puede hacer otra manera de ver a la hombre también ahí podríamos hablar de un humanismo descentrado ¿no? la palabra de descentrarse también la usa Francisco la usa Francisco varias veces descéntrate a Francisco le parece muy importante que nos descoloquemos de vez en cuando incluso cuando llegó la crisis de COVID él dijo igual nos han movido el piso nos estamos descentrando pensábamos que estábamos en un mundo sano y el mundo estaba enfermo y eso nos descerta de nuestra supuesta seguridad también ha habido humanismo renovado vamos a esta concepción que es más importante el humanismo renovado hay algunos que son neoconservadores están hablando este Matinteri o Rorti están hablando de otra vez la esencia del individuo la esencia de la naturaleza humana y quizá ponen tanto el acento en el individuo en el ser humano en recuperar la dignidad humana porque el ser humano es sagrado inviolable que se están olvidando a la dimensión social y ética que tanto Basura y Al-Francisco sufra dentro luego hubo un giro que lo empezó con la hermenética y que lo siguieron con la dialógica una antropología del diálogo gente como Martin Buber o Epner y que luego desarrollaron más Levinas y aquí es donde quería llegar a dos filósofos que para mí me parecen están en la base de lo que Francisco está proponiendo y con la que se lanza al diálogo con la humanidad la filosofía de Levinas donde hace un subrayal muy grande de la ética la ética es la filosofía primera y que hay que descentrarse antropológicamente es el humanismo del otro lo que va a proponer Levinas la primacía del otro esto del otro tiene un capítulo propio en la encíclica la identidad entre nuestros filósofos va en esta línea del encuentro con el otro es el que hace ese hermano y de Zubiri al que seguro que conoció más por Ignacio y que ocurría que por Zubiri mismo Zubiri en América no era tan conocido Zubiri es de aquí del Nosti pero él hace toda una antropología del ser humano como animal de realidades tiene esa expresión preciosa de Zubiri que el ser humano primero se hace cargo de la realidad la conoce me recuerda a Francisco que lo primero que hace es ver contempla ver el paso ver el discernimiento primero ver primero tocar primero está el acercarse a la realidad en directo sin mediación con los sentidos luego dice luego hay que cargar cargar es pues ese que socorre al ser americano porque había pasado tres personas que miraban para otro lado y nos dicen claro esta historia es la que nos cuenta el capítulo 2 de la fraternidad no se hacen cargo no se dan cuenta hacerse cargo en ese sentido de darse cuenta hay uno que se hace cargo primero y luego carga con la realidad la ayuda la socorre y hace algo la cura le dice que está de llanta pero luego hay un tercer paso según Rubiri que es el que de verdad hace humano al ser humano para él y es el que esta consiste en encargarse consiste en echarse la realidad la chepa y encargarse para toda la vida consiste en en que cuando este samaritano dice a la vuelta viene a ver cómo va la cosa este hombre no ha dicho bueno me ayudo un poco y me voy este hombre se ha vinculado a esa persona este hombre ya no va a ser la misma porque se ha encargado de la realidad se ha encargado de lo que le pasaba a ese hombre para siempre de un modo comprometedor ha implicado toda su vida entonces pues yo creo que esta pues está en la base de la filosofía de 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 francisco como bien estáis reconociendo no y luego hay otra corriente filosófica humanista también pero más procedimental procedimental me refiero a que hablan más del método de la forma como hay que tomar las decisiones no y son toda esta gente de la escuela de Frankfurt y Habermas que todavía está vivo todavía está diciendo cosas al mundo también y que habla de de que tenemos que buscar una situación ideal de comunicación para poder tomar decisiones no son los que desarrollaron Habermas y Apple la teoría de la comunicación y que está en la base de toda la corriente democrática actual no que se fundamenta en esa ética del diálogo entre nosotros en España tenemos la de la cortina es una joya y que ha desplegado toda esta filosofía del diálogo del pacto de leer su último libro Apolofobia es muy importante ¿no? como desechamos de nuestra ámbito de comunicación a los más pobres ¿no? nos suena a toda la filosofía del Descartes en tanto habla Francisco ¿no? bueno pues estos están ahí en esta filosofía también del diálogo de Francisco ¿no? también quiero citar y lo digo con miedo a los teólogos de la liberación que también han sido filósofos de la liberación digo con miedo porque teología de la liberación se ha asociado a una ideología a una ideología marxista comunista quizá porque en buena medida muchos de ellos asumieron un método de interpretación en la realidad marxista y lo hicieron Francisco huye de la palabra ideología todo el rato está evitando e insistiendo en que lo que yo hago no es ideología a mí no me metáis en el paquete de que soy comunista o soy socialista o soy no sé porque no estoy haciendo ideología estoy haciendo conciencia sensibilidad